Los equipos de Primera División, Fútbol Femenino, Segunda División y Fútbol Sala, que hasta ahora no han justificado la subvención recibida, en la primera paga de la FIFA tienen la obligación de justificarlo en un plazo de dos semanas. Esta información se desprende del encuentro que el máximo dirigente de la FGFVN ha mantenido controlos de representantes de equipo de nuestro país. El mensaje ha sido muy claro, todos los equipos tienen que justificar para que el máximo órgano regulador del fútbol mundial tenga estas justificaciones y para que pueda desbloquear la segunda parte restante a los equipos. Cuando convocamos este tipo de reuniones y no ocurren todos los equipos, entiendo que lo que quieren es solo el dinero, da igual como llega. Pero es importante también que los equipos pregunten, señor presidente, ¿cuánto dinero nos ha llegado? ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Cómo se ha repartido? ¿Cuánto queda por llegar? ¿Y cuándo llega? Por lo menos yo creo que estas son las preguntas que tenéis que hacer. Por otra parte, el presidente de la FGFVN ha felicitado a todos los equipos que han disputado la competición doméstica 2023-2024, porque no es fácil mantener un equipo y entiende que los presidentes tienen que gastar con fondos propios para que funcionen los equipos. Porque el dinero que llega no es para FGFVN, en los conceptos de equipos, es netamente para los equipos de fútbol. Durante la reunión ha vuelto a señalar que la federación está trabajando para mejorar la situación económica de todos los equipos. A raíz de esto, los combinados nacionales deben justificar lo que reciben de la entidad futbolística. Así la casa de fútbol puede hacer lo mismo con la FIFA, y que la FIFA pueda seguir financiando, ayudando económicamente a los equipos que militan en nuestra Liga Nacional.